buenos días amigos cómo están con estas pintas que me ven porque nos vamos a andar en moto creo que nos vamos a ir hasta donde tiene que trabajar se va mañana mañana se va a empezar a trabajar y quiere ir a ver por dónde es así que lo voy a acompañar es acá cerca unos no sé por cerquita como 25 kilómetros creo ya tengo campera de nieve puesta porque aunque no hace frío en el carro en la ruta se pega el viento y ya agarró un poco de frío aparte a mí no me gusta eso el viento que me golpeé no está bueno no está bueno hay que ponerse campera por eso tengo esta que de él bastante buena les diría tiene un montón de bolsillos no sé no tenemos frío se vaya lo usó para irse a barcelona el otro día se fue a barcelona por primera vez a visitar un amigo que no había hace cuatro años así que se fue y la aprobó durante tres horas y dice que no pasó frío nada así que no me quedé contenta porque las compré yo para los dos una para él y para mí y funcionan bastante bien serían bastante baratas como 30 euros una cosa así bien se va lo que le puso a la moto para poner el celu está buenísimo también tiene idea de cambiar esto pero no sé si lo vamos a cambiar vamos a ver todavía no porque es muy difícil o sea como que tenés que cambiar un montón de cosas y no sé no se anima todavía vamos bien ahora eso solo y funciona re bien el celu no se mueve que eso así que genial acá estamos nos vinimos para el torre nuestra se llama el pueblito que queda cerquita del trabajo de seba así que nos dimos unas vueltas por acá tomando unos mates vamos a este pueblito la verdad tranqui muy tranqui me gusta un poquito dura todavía en la moto vamos ahí medio renegando con la chechu pero bueno se tiene que ablandar de a poquito hay gente es que no me acostumbro parece hace mucho que no andábamos en moto y la verdad que uno se desacostumbra porque va tan rápido el viento todo doblar acá hay mucha rotonda entonces te quitar doblando que se yo eso cuesta con la Argentina es todo un poco más recto y acá hay mucha más curva pero bueno lindo este paseí está para relajar un poco porque el jueves que no trabajando pero nada la cantidad de gente que hay es increíble pero trabajando azul tipo no sé cuánta gente fue al restaurante pero demasiada demasiadas comandas pero bueno nada es lo que hay y ya hoy se termina ya está ya la gente se va empieza su rutina por favor vayanse a sus casas porque ya es como estaba estresado les digo hola amigos estoy desde la cama porque no me siento bien no sé qué me pasó pero se acuerdan que habíamos ido moto para pasear y qué sé yo a la noche empecé a sentir un poco mal como que tenía mucho frío no tenía escalofríos así bueno nada me dormí igual y a la mañana me desperté pero muy mal o sea a la noche había como transpirado y iba a ir a entrenar a hacer pitch voley pero nada me sentía mal y dije no mejor no voy como que estiré hasta lo que más pude a la hora del trabajo que yo entró a las once y media y nada me levanto y me sentía muy mal pero no sé tenía mucho frío o sea estaba así como temblando no sé nada cosa horrible digo nada bueno todo quiero trabajar igual y voy así tipo arrastrándome llego y nada leo mis compañeros que me sentía mal y me hacían chistes como no sé boludeces pero nada como que me hicieron reír ahí un poco pero yo igual me seguía sintiendo mal o sea digo bueno ya estás ya se me va a pasar y me pongo ahí a limpiar mejillones que es una de las tareas que odio pero bueno me pongo a me pongo ahí a limpiar y empiezo a sentir que se me baja la presión que o sea vieron cuando te vas a desmayar yo ya lo sé porque ya me he desmayado 30 veces no sé capaz que el que nunca se desmayó no sabe pero empezó empezó a sentir como no sé mucho calor de pronto como un sofocón así y empezó en mi caso empezó a ver todo blanco viste que si vos solamente decís que te sentís mal pero no sé te ve nada como que viste te estiran es como que nada bueno ya se te va a pasar tomate una coca cola que no sé que a veces te desmayas es como bueno si esta señora no está bien bueno nada me siento en el piso así como listo sea si me si me caigo por lo menos si me desmayo estoy acostada y bueno al final como que si veía blanco pero no del todo como para desmayarme estaba ahí estaba ahí entre en el momento anterior pero estaba casi a punto pero no terminaba de desmayarme pero si se ve que mi cara se veía amarilla porque mi compañero se asustó así como me dicen no te ves bien yo digo no no estoy bien pero no sé por qué o sea no entendí porque me me sentía tan mal no sé no sé qué entiendo entiendo si fue algo que comí si fue que esté como por ingriparme no 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 sé no entiendo pero bueno nada ahí me mandaron para casa y igual yo tenía el miércoles libre y parte del jueves y capaz que lo cambio en vez en vez de tener parte del jueves voy a trabajar el jueves y ya está ya creo que me siento mejor pero que señora que mal me sentía por favor es horrible sentirse tan mal ayer cuando llegué a la tarde me dormí o sea automáticamente me acosté en la cama y dormí como cuatro horas después me desperté vino se va del trabajo que ayer era su primer día después me bañé en la bañera así esté un rato ahí con el agua caliente así recostada creo que eso me hizo bien y nada de a la noche a volver a dormir ya hoy me desperté por lo menos no tengo escalofríos que eso es agradezco porque estar así toda temblando no entendía nada porque estaba así dios una mierda yo planeaba hacer cosas para mi vida libre para los blogs y al final estoy tirada acá pero qué va a ser gente espero que ustedes estén bien y no estén enfermos como yo y si lo están les mando ánimos para que se recuperen no puedo volver para atrás ay no vuelvo ya está ya está ya está ay chicos no lo puedo creer miren ya estoy por monetizar el canal o sea ya lo puedo monetizar no lo puedo creer o sea me faltaban hace como un mes creo que faltaban como 2000 horas y ya está ya están las 2000 horas o sea necesitaba 4000 horas para que se puedan monetizar el canal y ya está justo otro se va yo ni miren hoy ni había entrado y entró se va recién a fijarse a ver si como iba porque me faltaba poco y ya está ya está no puedo creer acá te dicen ven monetización del canal hay que revisar las condiciones bueno no sé yo te tenés que registrar acá y después te dicen si tu canal está está listo para ser monetizado porque hay algunos que no cumplen con todas las condiciones ay no lo puedo creer nada muchas gracias gente estaba muy ilusionada de llegar a este objetivo la verdad estoy muy contenta muy contenta la verdad no no o sea yo había dejado el canal porque no sé como que no me divertía tanto fue lo retomé en el viaje de argentina y como que me volví a ilusionar de nuevo los vídeos porque me gustan la verdad lo que hice me gustó mucho y nada y ahora miren ya estoy a punto de monetizar el canal y nada en que en un mes o sea no puedo creer no lo puedo creer increíble muchas gracias de verdad gracias a ustedes que le dan like que comentan y nada estoy estoy muy feliz miren con que voy a festejar en realidad esto ya estaba planeado desde antes pero bueno ahora sirve para festejar tremenda hamburguesota acá que nos hacemos siempre con el sebas estás de pollo crunchy de del consum pero también solemos hacer de carnes de carne ibérica hay gente no qué emoción estoy muy contenta de verdad o sea no es como un paso más a lo que queremos hacer en el futuro entienden como que es más que se acerca acá es más a lo que nos queremos dedicar y es súper importante para nosotros así que las buenas amigos como están después de unos días acá estamos con el cebas nos vinimos a pasear un rato y hoy ya cuando nos despertamos veíamos un humo desde el balcón pero un montón o sea y nos venimos hasta acá arriba porque sería como de la zona más o menos nosotros que ya vimos acá ya sabemos y se veía como esta zona y ahora nos acercamos y si están bien están los bomberos trabajando y todo se quemó bastante bien les voy a mostrar ahí están ahí están los bomberos y ahí es todo lo que se quemó supongo que lo tienen ya controlado pero miren no me imaginaba que era tanto qué triste es re linda esta zona hay unas recasas me encantaría vivir acá tienen unas vistas acá increíbles pero bueno acá es un poco más caro no este barrio miren hasta allá arriba hay casas y todo como se esparció menos mal que lo controlaron rápido porque hay mucho verde ahora nos queremos ir a tomar unos mates para un mirador porque bueno ahora que tenemos la moto es como más rápido en 10 minutos estamos en el mirador tomamos unos mates con estas vistas que hoy está re lindo hay un poco de viento pero está re lindo el día así que vamos a aprovechar un rato a salir yo trabajé todo el día pero bueno en los bachecitos que tengo de entre que llego de trabajo y tengo que volver ahí aprovechamos y nos vamos a algún lugar ya hemos llegado al mirador miren qué lindo hay dos mesitas hola una mesita otra mesita de acá que vemos oro pesa un poco más que el pueblo y nosotros vimos para el otro lado pero acá no se ve pero bueno miren toda la vista que hay está re lindo este lugar miren lo que se ve allá ya fuimos con seba esas manchitas de ahí son las islas colombretes acá les dejo el vídeo por si quieren ver con dos horas para llegar hasta ahí en barco todo muy bueno la verdad el agua increíble y vimos un montón de peces buenas amigos recién hoy lunes empecé el gimnasio otra vez pues que estuve enferma la semana pasada hoy como me está costando la verdad hacer ejercicio no no horrible encima todavía me siento un poco débil es muy fea la sensación de sentirte así como que no estás recuperado al 100% ir al trabajo les digo me está costando más que ir al gimnasio sea como sé que en poco tiempo me voy me quedarán tres meses cuatro es como que digo ay cuando llega es lo peor cuando está esperando una fecha todavía no tengo trabajo nuevo ni nada pues todavía no me puse a buscar pero yo me tengo fe que cuando me ponga a buscar me van a llamar por eso no quiero poner a buscar ya porque falta tiempo y yo me voy a que me dicen bueno estamos 15 días para que avises y yo todavía me quedan cuatro meses o sea bueno bueno me está costando estas semanas que estoy enferma me estuvo costando y ahora no sé no puedo recuperar como que no puedo cambiar la energía está de mierda de pensar que me queda poco o sea en vez de disfrutarlo pero bueno nada espero que se me pase supongo que es una temporada como tenemos todos podemos decirlo todos de una vez que la ensaladilla de españa más rica es la del marcadona la amo sea he probado miles acá espero no no está increíble encima si la combinan con esto no 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 lo mejor es hacer esto mira agarran un poco y ahí mismo estoy disfrutando el último pedazo de sol que queda en el balcón pero estoy así y me voy moviendo para no tener frío y la mesa está ahí y es pesada de mover o sea que ya está me toca estirar el brazo y traer la comida para acá buena idea venirse a hacer una ruta de senderismo después de tanto tiempo no estoy en estado recién arrancamos qué vergüenza qué vergüenza de estado hoy fui al gimnasio y no me sirvió para nada tengo mi amiga hola amigas hola con quien estamos gualito y allá se fue la mierda mira estamos todos paseando o no igual y como vas ya está descansando ahora hay que recuperar fuerzas para seguir subiendo que nos queda una subida me mis estás cansado que era mira cojas sostiene quita hay recién le quisimos dar agua a kira de acá del tarro del wali y quieras para giras de los se lo agarró todo para ella y al wali casi le da un tarascón porque el wali se metía y que era como yo quiero el agua vos no puedes tomar un tarascón de de amigos o no tenemos la forma para llamar a nuestros perritos para que nos dé la atención está así el otro el otro ni bola sí que te están silbateando no el otro no se entera de wali que te están llamando no damos más estamos muy cansada gente al final no hicimos tanto tiempo pero algo hicimos una hora y media de caminata por la montaña o no una hora y media estuvo bien una ruta que ya conocíamos pero que está buena tiene sub y baja así un poquito para el culete para levantar el culete para verano bueno chicos nos venimos a comer y hemos comido de una forma que yo no les puedo explicar primero quiero que vean mi outfit motomami por favor menos las botas que no combinan pero después estoy hecha una motomami total nos vinimos a cenar a castellón y nos guiamos por el google maps de un restaurante que tenía buenas estrellas y la verdad que fue espectacular no no lo que comimos nos pedimos un menú no hay que se paga individual pero te iban trayendo como los platitos de a poco ay dios mío no no saben empezamos con primero trajeron pan con alioli no de normalito pero rico rico la lioli casero todo riquísimo seguimos con no me acuerdo de nada amor una tabla de quesos y jamón nada una mantequita pero increíble el queso también está increíble no está todo muy rico muy rico el jamón lo más rico pues los quesos bueno el primero si estaba muy rico que era como el manchego que me gusta a mí y después el resto no sé qué era pero no estaba tan bueno pero jamón era espectacular después no trajeron una ensalada no no la mejor ensalada que comí en mi vida por dios tenía tomate cherry con burrata de compesto no se quieren ensalada pero gourmet espectacular no lo más rico que comí después nos trajeron unos croquetones como de papa pero arriba tenían pulpo bueno no sé pescado también estaba muy ricas no fue la mejor creo que tal mundo pero estaba riquísima y por último nos trajeron a nos seguimos con sepia sepia la plancha o sepia con salsa verde no sé gente espectacular también y por último un entrecote no bueno yo ya no daba más o sea se va se va terminó no terminó tan lleno pero yo terminé llena a reventar hay falta el postre o sea que no morimos de verdad lo recomendadísimo acá les dejo el lugar por si quieren ir en castellón entiendo que compramos nueva adquisición sanguchera vamos a ver cómo queda ahí mirá si sale por el costado por eso no cierra hay que cortarlo no se está pensé todo y esto es un no está de culpa de limpiarlo va a ser un caos la madre que nos parió tendremos que haberle calculado antes el tamaño no quiero limpiar el humo no se preocupen que es normal dijo que en el primer uso el manual de instrucciones ya que había uno así que bueno creemos que ya está no está durito sí pero mira cuando me quiero levantar la andurria es que le pusimos mucho que es mucha mucha hay que engordar muy gracioso torrito feliz hay que ensuciarse en la cocina ahora sí está crocante pensábamos que no pero quiero ver la cara de emoción de placer mejor que el que hacemos a la sartén no mientas el otro tiene huevo claro mejor que te sirven en los bares de mierda que a los bares te ponen una fecha de queso no dejamos así nomás me lo calienta los hijos de mí se me di cuenta que no despedir el blog así que lo voy a despedir porque creo que ya está un poco largo no sé bueno este vídeo no sé bien cuánto he grabado porque como voy grabando de a poquitos me cuesta calcularle todo como que ver para atrás a ver qué grabé que no grabé me olvido nada espero que les haya gustado el vídeo y mañana tengo la noche libre así que vamos a ir con se va después el trabajo algún ladito no muy lejos porque no tenemos muchas horas bueno tenemos ganas de grabar algo para se va y chechu igual creo que grabaré algo también para para mi canal para que vean a dónde vamos seguramente no es muy lejos a una hora de venir casi máximo porque después tenemos que volver a la noche porque el lunes se va a trabajar así que bueno no podemos quedarnos a dormir igualmente en las próximas semanas ya creo que coincidimos nuestros días libres y ya vamos a poder irnos de viaje a que vamos a dormir en algún lado y volver al otro día así que nada gente bueno espero que les haya gustado dejen su comentario de lo que quieran la verdad que me encanta leer comentarios y responder es la parte más divertida de subir vídeos y espero que estén bien que empiecen bien la semana les mando un abrazo ánimos si necesitan ánimos y nada gracias por el apoyo adiós